Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Sembrano y el día de hoy vamos a hablar acerca de qué? Ya lo sabemos, de Alibaba. Alibaba está pasando muchas cositas, unas cosas muy interesantes y pues vamos a ver qué nos trae de nuevo esta acción. Principalmente vamos a hablar de algunos comentarios que nos pusieron acá en el último video y pues pasamos a analizar la acción, qué es lo que está pasando con la acción, qué es lo que opinamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces recuerda, no me tomes en serio, eso no es ningún consejo de inversión, tómalo como entretenimiento y pues haz tu propia investigación, ¿listo? Cada vez que vayas a invertir, no te bases en un video de YouTube ni mucho menos en este tipo de videos. Y siendo dicho esto, recuerda que tenemos entrenamientos de inversión a largo o corto plazo y si quieres aperturar una cuenta en tres pasos en la Bolsa de Valores de Nueva York, me escribes en los comentarios, ¿listo? Ah, creo que a lo mejor no es así. Entonces, me han preguntado acá lo siguiente y ya paso al tema del video. ¿Qué tipo de software? ¿Qué? ¿Cómo puedo ampliar esto? Un momentico. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué software es el que usas para ver real-time las acciones? Stinkership, muy buen software. Claro, que sí, invertiré. Ese precio es un descuento tremendo. Si nos vamos a los fundamentales, está perfecta esta empresa con muy buenos rendimientos, excelentes números, no lo voy a dudar a invertir. Esperen unos días para ver qué conexión hay. Ok, estoy de acuerdo con Johnny Mayor y hay que esperar algunas señales para ver si efectivamente hay que ver si está rebotando. Yo también estoy de acuerdo que Aliaba hace una acción y una empresa muy buena y que esté a un precio como el que estamos viendo en este momento. Es muy interesante. Mira, por ejemplo, en este momento la acción está costando unos 236 dólares y el punto más alto fueron 315 dólares. O sea, prácticamente, dame un segundo, me corro de acá porque no quiero que me... Ahí estoy. Y prácticamente desde el punto más alto hasta acá fue más que todo por las presiones que generó el gobierno de Xi Jinping frente a la IPO más grande del mundo que es ANGROP, la bloquearon. Y pues prácticamente esta última caída es dado a la investigación que inició el gobierno chino en contra de Alibaba por un supuesto monopolio. Ok. Todo esto nosotros lo sabemos por encima y es muy evidente que son presiones políticas que está haciendo el gobierno de Xi Jinping contra Jack Ma, que es el fundador de Alibaba, o más bien Alibaba. En lo que yo he escuchado, seguramente están haciendo estos tipos de presiones porque China quiere tener como que el monopolio de la economía... ...de quién controla el dinero en ese país. Si tenemos una fintech demasiado grande, le puede quitar mucho poder a los bancos que son controlados por el gobierno chino. Y eso hace que el poder monetario se desplace hacia una fintech, no un banco que esté manejado por un gobierno como es el chino. Entonces, eso puede ser o representar como un conflicto de intereses entre el gobierno chino y Jack Ma, Alibaba, ANGROP. Entonces, estamos viendo que le están atacando con todo y está efectivamente golpeando y golpeando la acción. Ahora, hoy vemos que la acción, en este caso, rebotó o ha rebotado desde el 28 de diciembre, desde hace dos días. Con este rebote vamos a aumentar esto, con este rebote vamos a aumentar y voy a ponerlo en términos porcentuales. ¿Cómo así? Esta acción, digámoslo así, voy a ponerlo en términos porcentuales, entonces voy a ponerlo en un gráfico de una hora acá. Esta acción ha subido... Un segundo... Necesito tener... Aquí está. Esta es la última caída fuerte. Esa caída fuerte fue nada más y nada menos que una caída de un 15%. Pero desde esa caída hasta los dos últimos días, esta acción ha subido un 9%. Lo que nos hace pensar y lo que nos hace cuestionar, el buen momento para comprarlo en este momento, ¿será que está rebotando la acción? Porque ha rebotado un 10% desde la última caída y no solamente en los dos últimos días de cotización de la acción. Bueno, ¿será bueno comprarla? No lo sé. Solo sé que es una buena empresa que está en un fuego cruzado con un gigante asiático que es el gobierno chino. Tan pronto se está resolviendo esos inconvenientes o haya un chisme que se resolvió para arriba y creo que lo que está sucediendo acá en este momento. La acción ha subido desde el inicio del año del 2020. Alrededor de... Ha subido un cuarenta y tanto por ciento, un cuarenta y dos por ciento. Y ese cuarenta y dos por ciento se fue o se vio reducido hasta este punto en un siete por ciento. Imagínate, cuarenta y dos por ciento menos un siete por ciento es un, ¿qué? Treinta y cinco por ciento de lo más... de donde se encuentra hasta lo más alto. No es un mal porcentaje, no es un mal porcentaje de ganancia de aquí a allá hacia arriba. Sería súper guau. Pero bueno, esto siempre ha caído a ciertos... Bueno, si la persona que lo hace es una persona bien besada realmente. Y vamos a ver si tú lo puedes hacer. Entonces, ¿por qué me río? ¿Por qué? Todo el mundo lo puede hacer, únicamente hay que tocar prepararse muy bien. Eso no es para reírse. Entonces la acción... Lo que quiero terminar aquí con este análisis es que la acción llegó a caer hasta este punto en términos de dólar, llegó a caer hasta los doscientos veintitrés dólares. Un punto en que se encontraba anteriormente, inicios del dos mil veinte, incluso a... Bueno, sí, dos mil veinte. Y inicios de... finales del dos mil diecinueve, inicios del dos mil veinte. Se encontraba así. O sea, la acción se volvió prácticamente un año, güey. O sea, la acción se volvió en un año. Un año atrás. Y también quiero poner como doscientos veintidós dólares. Sí, la acción se volvió. Nada más y nada menos un año. Entonces, es una acción muy buena. Me tienen un problema ahí. Pero la cuestión es saber en qué momento va a rebotar. No sé. Yo realmente me gustaría pensar que va a rebotar y de pronto es así. Pero ya tenemos un movimiento que fue un amague. Y que ahí yo me encontré envuelto. Ahí, Daniel. En el veinticuatro de noviembre. Hace prácticamente un mes. Hace un amague que va a rebotar. Y después se devuelve. Y ahora, pareciera que estuviera haciendo otro amague. No lo sé. ¿Tú qué opinas? ¿Invertirías ahora mismo en Aliaba? Yo sé. Yo sé que la invertirías. Y la mantendrías durante tres años. Y seguramente te vaya bien. Pero la pregunta está. ¿Está buen momento para comprar? ¿O puede que encontremos un mayor descuento de aquí a dos semanas? Y puede que este simplemente subida de un 10, 9% sea un amague. No lo sabremos. Pero realmente la acción se devolvió muchísimo. O sea, se devolvió el rendimiento de lo que tenía prácticamente un año. Y apenas está recuperándolo un poquito en este momento. Ay, no sé, güey. ¿Tú qué opinas? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. El caso. Eso usted quería compartir. Parece que estuviera rebotando. No lo sé. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Tú qué opinas? Hombre, tú qué opinas. En los últimos dos videos ya han aparecido dos personas que... Ah, yo invertiría... Bueno, sí, pero... ¿Crees que es el mejor momento en este momento? ¿O va a caer un poquito más? Interesante esta cuestión. Vamos a ver qué sucede. Entonces, ya para finalizar... Gracias por sintonizarnos un día más. Y bueno, me propuse... Durante lo que hacía como seis meses de seguir con este proyecto de hacer videos de más que todo finanzas. Con el propósito de ver si aumentaban las vistas y eso. Y poco a poco lo han estado haciendo. No ha sido fácil. Mantener la rutina. Estoy grabando este video a las 9 y 45 de la noche. Estoy ya un poco... O sea, estoy mamado. Realmente estoy mamado. Pero gracias por vernos. Y por esos likes. Yo creo que pues eso es lo más importante. Eso es una de las cosas que a uno nos llena acá. Para hacer este... A mí me encanta este tipo de cosas. Y yo me lo puedo pasar viendo videos todo el día de eso y analizando. Pero hacer esto es más que todo para ustedes. Para ti. ¿Listo? Entonces, hazme saber si quieres ver algo en particular. Alguna empresa. O si quieres un tema en especial en la parte de finanzas. Eso es. Gracias por apoyarnos. Apoyarme y nos vemos a la próxima. ¿Va? Gracias. Hasta luego. Feliz año.